Nos encontramos en la legislatura para expresar nuestro repudio a todo el paquete de leyes que han enviado a esta legislatura. Hoy específicamente con los licenciados en enfermería, donde en el día de ayer ha sido tratado en comisión y hoy se iba a presentar en la legislatura diputados para su promulgación. Realmente lo que pasa con respecto a esta ley de los licenciados en enfermería es aberrante, porque el Poder Ejecutivo se toma la atribución de decir a quién le va a asignar la función de que compete con su título dependiendo de dónde se desempeñe. Si se desempeña en unidades críticas, unidades cerradas o de gestión, le va a reconocer su título y lo reconoce como licenciados en enfermería. Mientras que si se desempeña en un centro de salud o en la parte de consultorio o planta de un hospital, los va a tomar, pero les va a decir, mirá, yo la verdad que no te necesito como licenciado en enfermería, te tomo, vas a trabajar, vas a poner tu matrícula, pero te voy a pagar como un administrativo. O sea, más horas, menos sueldo. Eso es lo que pretende este gobierno. Todos los profesionales que ven detrás mío son licenciados en enfermería, profesionales de la salud, y estamos acá para manifestarle al gobernador nuestro rechazo al proyecto de ley que está impulsando y sobre todo a la limitación de las funciones del licenciado en enfermería. Este paquete de leyes que se ha presentado en la legislatura provincial por el Ejecutivo, de forma unipersonal y autoritaria, lo que produce es un vaciamiento en toda la salud pública porque desalienta la formación, la especialización y por lo tanto seguimos disminuyendo, seguimos haciendo ahorro con la salud de los mendocinos. Esto realmente es algo que a nosotros nos preocupa mucho porque estaríamos desarraigando a profesionales preparados, especializados y formados en la atención directa de los niños, niñas, de las mujeres, de los adultos mayores en los sectores más vulnerables y de mayor requerimiento de servicio de la población, como son los centros de salud, las cotas sanitarias, los hospitales donde requieren la internación y que también requieren profesionales especializados y altamente actualizados para la atención directa. Actualmente la salud pública sufre la precarización, los empleados sufrimos estar precarizados, no estamos ingresando a la planta estatal, eso implica que no tenemos un trabajo estable y con estas leyes lo que está logrando es precarizar más al trabajador de la salud, darle menos accesibilidad a los usuarios porque van a tener menos profesionales en los hospitales para que los puedan atender. Esto no es nada más ni nada menos que un recorte a la población, les está brindando menos calidad de atención, menos profesionales porque el profesional se va, se va ante la mala situación económica y ante el destrato del gobierno. Esto, al igual que todo el paquete de leyes que han presentado, que son claramente un recorte en el sector de salud y yo diría también hasta una nueva reforma laboral, porque no nos olvidemos que en el nuevo régimen de profesionales médicos se establece básicamente un contrato donde hay una quita muy importante de derechos y donde no existe la estabilidad laboral como tal, sino que el Ejecutivo dice yo te tomo, te pago lo que yo digo y te tengo hasta cuando yo quiera. O sea que libremente, si no cumplís con los objetivos, no me gustó tu cara o tuviste un problema con tu superior, le da de baja inmediatamente el contrato. Le decimos al gobernador y a los legisladores, no a la ley de las modificaciones de salud, no al paquete de leyes que no están jerarquizando a la salud pública, que no jerarquizan la enfermería, sino lo que hacen es disminuir y deprivar la salud de los mendocinos. ¡Gracias!